La casa de los famosos y con Erasmo Tattoo Hola mi gente yo soy Erasmo Tattoo Hoy voy a realizar uno de mis trabajos preferidos Una fotografía en grises ¡Pum! Anónimo Gerard Quilopi en el instrumental En otra galaxia Con mis amigos de Júpiter Bebida, discoteca, mujeres y fiesta Alto calibre En la noche tú y yo Discoteca y sonido Todo lo que sucedió Fue producto del alcohol Aquí no importa la gente No importa lo que tú sientes Cuando estás bailando junto a mí En la noche tú y yo Discoteca y sonido Todo lo que sucedió Fue producto del alcohol Así que baila, brinca, salta, goza Pa' ti yo no tengo rosa Tú serás mía Tú serías goza Échale mano a tu copa Por eso fue la cosa Yo no tengo rabia Pero ponte rabiosa Quien entra en el asunto Avísame y me topa Que nadie está borracho Hasta que esté sin ropa Para el mundo todo Esto es una forma de vida Bébete otro trago Y todo se te olvida La vida loca No turnas sin medida Vive tu vida En el mundo No vive el mundo en tu vida Si agota lo del consumo El líquido en el vaso Cuartos son pagatas Se me aconsejan pero paso En mi coro no hay payaso Difama y yo ni caso Yo sé lo que ando buscando El mejor to' el mundazo La fiesta no para Esto es de luna a domingo Vamos a hacerlo en coro Como ayer en Santo Domingo En la noche tú y yo Discoteca y sonido Todo lo que sucedió Fue producto del algo Aquí no importa la gente Importa lo que tú sientes Cuando estás bailando junto a mí En la noche tú y yo Discoteca y sonido Todo lo que sucedió Fue producto del alcohol Así que baila Bringa Salta Toca Para ti yo no tengo rosa Tú serás mía Si se te esposa Abul Pintando la mesa Con el azul Como Carlito Aquí somos cool Con granadina Y con Red Bull Como Carlito Aquí somos Abul Pintando la mesa Con el azul Como Carlito Aquí somos cool Con granadina Y con Red Bull Como Carlito Aquí somos Mesero Trae el pote de rock Con clavo dulce Canela y menta La mamahuana Y el ron La mamahuana Y el ron Con clavo dulce Y menta De la roa Yo mirándola Y ella mirándome Y pensando en que puede terminar Una noche de rumba El dinero no controla el mundo El mundo lo controlan La gente que tienen el dinero Y eso somos Erasmo Tattoo El más duro En la Plaza Lobera Segundo video Módulo 113 Buenos Aires Santiago Teléfono 809-702-1082 Erasmo Tattoo El tatuador De los famosos En la Plaza Lobera ¡Suscríbete al canal!